Tras su audiencia inicial, el juzgado séptimo de paz de San Salvador dejó en libertad a Jaime Ulises Perla, representante de ARENA acusado de acoso contra la periodista Wendy Hernández. Tanto la parte fiscal como la periodista lamentaron que la posición de la jueza resta gravedad al crimen cometido. Me extrañó mucho la actitud de la jueza. Yo mencionaba que a raíz de lo que ocurrió ese día del escrutinio, se ha incrementado el acoso en redes sociales en son de burla. Los comentarios que él me hizo a mí me los están reiterando en redes sociales y la jueza dijo que yo debía estar acostumbrada a ese tipo de comentarios por mi calidad de periodista. Fue una situación bastante lamentable porque como mujer, les digo, no es fácil estar en los tribunales, no es fácil estar enfrentando un proceso judicial y si lo estoy haciendo es por todas aquellas mujeres de verdad que no se atreven a denunciar o que como ya decía la fiscal, se normaliza o se romantiza. Ese tipo de frases que para nada son de nuestro agrado. Este día se ha revictimizado a la víctima manifestando a la señora jueza que ella por su labor periodística tiene que estar acostumbrada a este tipo de hechos. Me parece grave, me parece lamentable que estando El Salvador ratificado a los tratados internacionales, que normalicemos, que naturalicemos este tipo de hechos, este tipo de violencia. Con ello, el tribunal niega la petición de la Fiscalía General de la República de mantener al imputado en detención mientras continúa el proceso judicial en su contra. El acoso contra la periodista ocurrió el pasado 7 de marzo, cuando hacía una transmisión en vivo de Canal 10 sobre el escrutinio final de las elecciones municipales y legislativas.